El Atlético San Luis, equipo del Ascenso MX, anunció el fichaje del francés Mohamed Sisoko proveniente del Mitra Kukar de Indonesia para encarar el clausura 2018 y así buscar un lugar en la final para regresar a primera división. Tenemos un nuevo integrante en nuestro equipo con experiencia en clubes como, arroba valenciakf arroba lfc arroba juventufk, arroba psg guión bajo inside, arroba acfiorentina y arroba levanteude. Con una amplia trayectoria, el mediocampista pasó por equipos como el Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, entre otros, por lo que el conjunto filial del Atlético de Madrid sumará otro país y club en su carrera. Sisoko, de 32 años de edad, ha conseguido ganar un título de liga en España con el Valencia, una FA Cup con los Reds, y un título de liga con el PSG así como varios campeonatos de la UEFA.